Hay permanentemente mucho ruido afuera, mucha distracción, las redes sociales, los medios de comunicación, sales a la calle y siempre hay mucho movimiento, gente en todas partes, eso a veces agobia un poco, se puede estar en plena conciencia en el momento presente, en medio del ruido y del caos, si aprendes por lo menos a hacer algunos ejercicios. Los que yo utilizo son, primero paro y me pregunto dónde estoy, qué estoy haciendo, qué estoy escuchando, cómo me siento, tengo hambre, tengo frío, estoy de mal humor, qué quiero hacer, me siento bien, qué hora es, a veces ni siquiera sabemos qué hora es. Y de pronto nos damos cuenta de que estamos respirando muy agitado o estamos estresados o ansiosos o enojados o tristes, hagamos conciencia de nuestra respiración, observa hacia adentro por supuesto, qué estoy pensando, cómo me estoy sintiendo y hacia afuera, qué hay a mi alrededor, cómo son las personas que están a mi lado, qué clima hay afuera, eso es estar en el momento presente, solamente observar y observar sin juzgar, solo sintiendo el placer de observar a los demás. Me conecto con mis sentidos, todos, que estoy escuchando, que estoy viendo, que estoy oliendo, que estoy percibiendo, eso es estar en el momento presente. No juzgo, no opino, solo observo y estoy ahí. Mucha información te llega para que puedas desarrollar ideas creativas, solucionar algún problema, encontrarle respuesta a alguna emoción o a lo mejor expresarla y liberarla o dejarla ir. Y finalmente, acepta. Es muy posible que cuando uno finalmente se da cuenta de qué es lo que hay adentro y cuál es la información que le llega de afuera, tienda a reaccionar. Por lo menos por un momento trata de aceptar el caos que hay a tu alrededor, la gente y sus comportamientos, de aceptar cómo te sientes, de aceptar el clima, aceptar el espacio en el que estás, tu trabajo, el momento que estás viviendo, acéptalo todo. Y esa no resistencia va a hacer que te sientas tranquilo y relajado porque no estás gastando energía contra nada, simplemente estás dejando que todo pase como es por lo menos por un instante en tu vida. Eso es plena conciencia, eso es estar en el momento presente. Muchos beneficios se obtienen, no solamente de conectarte contigo sino con lo que hay afuera, solo observando, recibiendo toda la información que llega a través de tus sentidos y aceptando todo lo que hay. Es un ejercicio que vale la pena hacerlo, inténtalo y te sorprenderás con el resultado. Gracias. Gracias.